El Barça tiene un rayito de luz en el futuro y hay un gran acierto en la era de Xavi y sobre todo un tridente que les contaremos en este video. ¿Por qué esos tres jugadores le están regresando la vida al Barça? La respuesta que han encontrado en la baja de Lewandowski. Perfectamente sabemos que la reestructuración del Barcelona ha sido un trabajo pesado, que no es fácil salir de una gestión tan mala como la de Bartomeu, pero parece que poco a poco, con paciencia y teniendo a los jugadores adecuados, van saliendo de este mal momento. Cuando hablamos o platicamos de tridentes, normalmente nos imaginamos un tridente ofensivo, la BBC, la MSN, es decir, tres delanteros que marcan diferencia. Y sí, normalmente suele ser así, aunque también hay que hablar del increíble tridente que ahora tiene el Barça, pero en zona defensiva. Y ojito, que hay un par de datos por ahí que revelan la importancia de este tridente y eso lo tocaremos más adelante. El goleador y que salve en muchas ocasiones al Barça es precisamente Robert Lewandowski, pero recordemos que el polaco está sancionado y le restan dos partidos en liga para poder regresar. Ante esa baja, los que han levantado la mano defendiendo y protegiendo el arco de Ter Stegen son tres defensores. Estamos hablando de Kunde, Ronald Araujo y Andreas Christensen. Antes hablábamos de la MVP con Messi, Villa o Pedro, o incluso hablábamos obviamente del increíble MSN, Messi, Suárez y Neymar. Pero ahora está la KAC. Una de las áreas más afectadas para el Barcelona en los últimos años ha sido la defensa. No encontraron una solidez en laterales o incluso en la defensa central, pero poco a poco eso parece estar quedando atrás porque el fichaje de Kunde y Christensen han cambiado al Barcelona. Todos sabemos de la gran calidad de Ronaldo Araujo, pero efectivamente él solito no podía. Ahora tiene la ayuda de Kunde y de Christensen. Y Xavi se ha encontrado no solamente tres defensores sólidos, sino que también ha encontrado dos jugadores que son polivalentes. Porque el entrenador español ha utilizado en muchas ocasiones de laterales tanto al uruguayo como al francés. Con el danés las sensaciones han sido de negativas a positivas. Y es que no empezó de la mejor manera. Incluso ni siquiera se veía con posibilidades de ser titular. Pero ha ido a mejor y cada que juega tiene grandes actuaciones. Son los propios culés los que saben sobre la importancia que los tres están teniendo cada que juegan juntos. Y lo más maravilloso de todo es que la gestión de Xavi y el Barcelona, dentro de todas las contras por el tema económico, ha sabido llevar a los jugadores indicados. El primer dato que teníamos que tocar es el costo de este tridente. Lo más sorprendente es que le ha salido en casi nada al Barcelona poder armar una defensa sólida. Christensen llegó gratis. Araujo es básicamente canterano. Costó solo menos de 5 millones. Y la inversión más fuerte ha sido Kunde, que costó 50 millones de euros. Si a eso le sumamos que por la lateral izquierda está un jugador joven como Alejandro Valde, nos damos cuenta que el Barcelona en defensa tiene un gran futuro. Siguiente gran dato que nos deja claro lo fundamental de esta defensa es que en esta temporada el Barça ha únicamente recibido 6 goles en 16 partidos de liga, siendo la mejor defensa de las 5 grandes ligas europeas. Algo verdaderamente sorprendente. Más aún si recordamos la fiesta defensiva que había en Barcelona cuando llegó Xavi. Poco a poco el Barcelona iría encontrando nuevamente su esencia. Pero parece que este es el camino. Apostar por jóvenes, sobre todo por canteranos y desembolsar por jugadores realmente necesarios como en su momento Jules Koundé. Atentos con la CAC, porque seguro estará dando mucha tranquilidad a Ter Stegen y sobre todo a los culés.